¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a pasar por todas las armas Todos los modificadores, todas las ventajas Y estadísticas que tienen Y la verdad que pintan mejor de lo que esperábamos Los modificadores Vamos a pasar por todo, incluyendo Cómo se obtendrán el calendario de las pruebas De las recompensas De las pruebas, porque han cambiado Bastantes cosas, y bueno, vamos a reunirlo todo en este vídeo Para que estéis al punto Para mañana cuando vuelvan Así que pasamos súper rápidamente Para los patrocinadores del canal, gracias por apoyarlo Y continuamos con ello ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico Pero te mueres de ganas De utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost Puede ayudarte con ello Con una puntuación de más de 9.500 En reviews positivas Más de 5 de 5 Y hazme caso las he leído La gente está contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Abajo en la descripción tendréis un link Con además un descuento de 2 euros En la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades No hacen trucos, no hacen cheats Y como os digo, son los mejores En este tipo de ayudas Así que si os interesa Tenéis un link abajo en la descripción Para empezar Antes de irnos al esta semana en Bungie Hoy ha llegado el Hotfix 3.0.1.3 De Destiny 2 Que ha traído varios cambios y soluciones Para empezar Han corregido un error Por el que los guardianes Podían usar los cristales de Stasis Para pasar por puertas que estaban cerradas No more glitches Al menos de ese modo También han corregido un error Por el que los jugadores Podían sufrir un cierre inesperado del juego Al cambiar de gesto Mientras estaban congelados También han corregido un error Por el que los hechiceros Podían emitir un impulso de daño Al usar víspera de radio Sin usar carga de grieta Ahora que han solucionado el problema Víspera de radio El exótico de pecho Puede volver a equiparse También han corregido un error Por el que los jugadores Podían conseguir triunfos De mazmorra impecables En solitario Usando los puntos de control Os avisé cuando se podía Y también han corregido un error Por el que los ajustes De desdibujado de movimiento Grano de película Y aberración cromática Se reiniciaban Con cada sesión de juego En las consolas de nueva generación Eso es todo Lo que ha cambiado con este parche Para empezar Este era el progreso La última vez que lo chequeé Vale De hecho está un 62% Y no tengo la consola Ahora encendida Para checarlo en el mío Pero hey Tenemos que darle caña Por si no lo sabéis Hay un evento en la comunidad En el que tenemos que participar Todos Reuniendo Espíritu de la Aurora Tras completar Todas las aventuras Y reunir La exagerada cantidad De 125 millones De unidades De Espíritu de la Aurora Entre toda la comunidad Desbloquearemos El regalo exótico final Vale Que es el que esperamos todos Que sea una gran sorpresa Es decir No sabemos que esperarnos Os recuerdo Que hay dos exóticos Clasificados En la base de datos Uno esperamos Que sea La nave del viajero Que os comenté Vale Que ya vimos Pero el otro Podría ser Podría tratarse De ese otro arma exótica Quiero decir Cada temporada Hemos tenido Al menos Tres armas exóticas Y de esta temporada Solo hemos visto dos De lo que viene a ser temporada Así que tendría sentido Que hubiese Una última arma De temporada Que quizás Otorguen con Este regalo en la aurora Este evento comunitario De hecho Hace tiempo Que no habían eventos comunitarios Os recuerdo Así que es una posibilidad De todos modos Os mantendré informados Y que lo sepáis Los que no lo sepáis aún Vale Hay que participar Güeyes Porque yo quiero Esos exóticos Vale Así que A por ello Ahora Os quiero recordar Rápidamente El calendario de recompensas De las pruebas de Osiris Y si Tiene calendario Vale Confirmando que regresan El 18 de diciembre Vale Así que En unas horas Estaremos todos Pasándolo mal O bien En las pruebas de Osiris Vale Debido al retraso Nos comentan Han aplicado Algunos cambios Al calendario Durante las primeras Cuatro semanas El cofre impecable Otorgará un arma experto Luego la quinta semana Una pieza de armadura Y las semanas siguientes Las recompensas Alternarán Entre armas de experto Y armaduras Como ya habían mencionado Los modificadores De arma experto Se otorgarán Todas las semanas Dicho eso Ahora vais a ver Todos y cada uno De los ítems De las pruebas de Osiris Aquí tenéis Todas las armas En su versión adepto Son exactamente Las mismas Que las de la temporada anterior Pero con una nueva skin Y nuevas estadísticas Y me parece que habilidades También Si no recuerdo mal Para empezar Tenemos El erudito Recuerdo que No era De las que más destacaban Es decir Está genial Como explorador Si lo comparamos Con otros Exploradores No es el mejor Pero quizás Ahora que viene Con su versión adepta Merezca aún más la pena De todos modos Ahí veis la skin Versión adepta Horizonte astral 100% O sea De las mejores escopetas Si no De las mejores actualmente Y en su versión adepto Probablemente Sea un peligro total Aquí por cierto Podéis ver la skin Y de fondo Podéis ver Todas las ventajas Con las que viene Podéis pausar Un segundo Si queréis Echarle un vistazo Al igual Que los estados No voy a hacer Review del todo Hasta que la tenga En mi mano Pero de todos modos Las estadísticas Hablan por sí solas Ya me decís Qué opináis Luego Ojo del sol Otro muy buen arma Regresa pero en versión Experto Lo cual significa Que está aún más Chetada que antes Ahí podéis ver Las estadísticas También las ventajas Y os recuerdo Además de todo eso Que también La nueva versión Significa que pueden Actualizarse Durante todo el año Que no caducarán pronto A diferencia de las De Osiris Del año pasado Depende de qué temporada Las obtuviste Luego tenemos El invocador También muy bueno Automático Ahora con versión Experto Debería estar aún mejor Podéis ver Las estadísticas De fondo en pantalla Y también las ventajas Si pausáis Un segundo El vídeo Aquí podéis ver La skin Y de hecho No sé si mostrarle El sniper También podéis verlo aquí Y probablemente Se vean distintos Si le aplicáis Otros shaders Luego aquí tenéis Maldición del exilio No estaba mal Aunque bajaron Los de fusión Y como que O sea Todas las de las pruebas Estaban bien O sea Estas está bien también Aunque creo que no era La que más destacaba De todos modos Está bien Ahí podéis ver La skin Y en su versión Experto Seguramente merezca Aún más la pena Definitivamente Las probaré todas En cuanto tenga la vocación Oye Tendrían que volver Los lanzacohetes Con más de uno En el cargador Pero oye De todos modos Aquí podéis ver La skin Del nuevo lanzacohetes Estadísticas Y ventajas Y ahora vamos a pasar A los modificadores ¿Vale? No le vamos a dar Muchas vueltas Como veis Estos por cierto Son los de las pruebas De los series En particular ¿Vale? Tenemos precisión experta Que aumenta en 10 La precisión Este otro Aumenta en 10 El radio Este otro En 10 El tiempo de recarga Para fusiles de fusión En particular Por lo que parece Luego Contrapeso experto Reduce el alcance En menos 10 Y aumenta La dirección de retroceso En 25 Y la intensidad De estabilidad Bueno Perdón De bounce Es como De rebote La intensidad de rebote En un 75 Y bueno O sea Esto la verdad No sé muy bien Cómo se sentirá ¿Vale? Pero bueno Ya lo pondremos a prueba ¿Vale? De todos modos Como os digo Estas todas son experto ¿Vale? Deberían sentirse Bastante bien A diferencia de cualquier Otro modificador normal Luego Este aumenta El tiempo de carga Y de tensado ¿Vale? En más 10 Pasamos al manejo experto Aumenta el manejo En 10 Impacto En 10 Tenemos ahí el experto El cargador Reduce en menos 10 El manejo Pero aumenta en 40 ¿Vale? Así que habría que ver A qué armas le podemos aplicar Este pedazo de modificador Luego velocidad de proyectil Aumenta la velocidad En más 10 Esto probablemente sea Para francotiradores Perdón Para lanzar cohetes Y lanzar granadas Probablemente Alcance experto Aumenta en 10 El alcance Luego tenemos Recarga experta Aumenta en 10 La recarga Estabilidad Lo mismo Para la estabilidad Y puntería experta Reduce estabilidad En menos 20 Y aumenta asistencia De apuntado En 10 Habrá que probar eso Con un francotirador Probablemente A mí no me importa Perder esta habilidad Si lo que voy a usar Es un francotirador Y si aumenta La asistencia De apuntado Creo que es un buen mod Para probar con francotiradores Pero oye Esa es una breve review Hasta que podamos Probarlos nosotros mismos Cuando podamos Comenzar a conseguirlos A partir de mañana Así que A por ahí Y por cierto Probablemente haré directo Así que atento Al canal por directo Luego por otra parte Las armas de nivel experto Tienen otra serie De ventajas Y es que al convertir La obra maestra Se obtienen mejoras adicionales Más 10 En la estadística principal Como de costumbre Con cualquier obra maestra Y más 3 En todas Las demás estadísticas Poca broma Luego El arma de nivel experto Puede usar tanto Un modificador estándar Como los de Armas expertos Es decir Los que hemos comentado Ahora mismo Esos solo Se pueden aplicar En estas armas De nivel experto También se ha creado Un shader único Para estas armas Que es el que habéis visto Aquí lo veis Bueno veis todas Las armas de fondo En pantalla Salvo el sniper Que sale ahí Un poco cortado Luego Los modificadores También tienen Dos variantes Tienen los potenciadores De estadísticas Que aumentan en más 10 Todo Luego las versiones De algunos modificadores Como habéis visto Como por ejemplo El de adquisición de blancos Que Quita bastante De Creo que era Estabilidad Creo Sí Creo que eran menos 20 Estabilidad Por más 10 De adquisición Luego Para obtener estas Cada semana Podrá aparecer Un modificador experto Al abrir el cofre impecable Es decir Al conseguir el pase impecable 7 victorias Sin perder Luego los modificadores De armas de nivel experto Irán rotando Semanalmente Por lo que el modificar Podría no volver a aparecer Hasta más tarde En la temporada Al obtener el mod Se desbloquea Para usarlo Con las armas De nivel experto Que se tengan Las armas de nivel experto Se podrán obtener Al abrir el cofre impecable Una vez Cada dos semanas Y se irán alterando Con la aparición De armaduras Os recuerdo Lo que hemos comentado Antes Que durante las primeras Cuatro Serán armas Y luego la quinta Será una pieza de armadura Os recuerdo También que nos confirmaron Que habrían nuevas Armaduras De las pruebas Seos iris cada año Pero parece que este año Van a llegar un poquitín Más tarde Quizás habrá que esperar A la próxima temporada O igual más Ya vamos a actualizar En cuanto a eso Pero os lo comento Por si no lo sabíais En principio Deberían haber Nuevas armaduras También Más adelante Luego Las armas de nivel experto Irán rotando De una forma determinada Por lo que los jugadores Pueden seguir obteniendo Combinaciones De estadísticas distintas Es decir Farmear Todo lo que quieras Hasta obtener Tu mejor arma ¿Vale? Un muy raro ¿Vale? Que siga mercurio Al menos Suponemos Que iremos a mercurio Teniendo en cuenta Que se supone Que está consumido Por la oscuridad Bueno ya veremos eso ¿Vale? Esos son casi más Temas de lore Que otra cosa Dicho eso Casi hemos terminado Por todo ¿Vale? No me quiero alargar Con esto Quería dedicarlo Un poco A las pruebas De Osiris Que van a regresar Mañana y ya era hora ¿No? Y es posible Que veáis un vídeo Un breve vídeo De recomendaciones De armas Tengo muchas armas Que quisiera recomendar Y sé que no soy El mejor PvP Y es decir Personalmente Se me da bastante bien ¿Sabes? Es decir Se me da bien ¿Vale? La verdad Bastante bien ¿Sabes? Ahora probablemente Más tarde me veréis De directo Depende de si subo Esto hoy o mañana Es decir Mañana después de Chur Probablemente esté En directo En las pruebas Así que me veréis Competir en directo Y sí De todos modos Subiré mis recomendaciones Creo que os pueden ayudar Mucho A todo el mundo ¿Vale? Incluso a los bets Así que Nos vemos mañana Con más vídeos Con las pruebas de Osiris Espero que no haya Ningún problema más ¿Eh? Porque te lo juro Como la placen Una sola vez más Mira No vamos a hablar de eso ¿Vale? Bendiciones Feliz Aurora Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Dale a la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!